Llegó la hora de fomentar el deporte y formar a nuevos talentos abanquinos, a través de la Escuela Deportiva Municipal Los Piquicampeones. Ahora, todos los niños, adolescentes y jóvenes tendrán la oportunidad de superar cualidades deportivas en las siguientes disciplinas. Básquet, tenis de mesa, boxeo y ajedrez. Instructores de primer nivel para un mejor acompañamiento de los deportistas. Escuela Deportiva Municipal Los Piquicampeones. La mejor opción gratuita para desarrollar tus capacidades deportivas. Inscripciones gratuitas desde los 7 a los 21 años de edad en la Casa de la Cultura. Gran lanzamiento este sábado 2 de julio. Este es un programa en convenio con el Instituto Peruano del Deporte. Municipalidad Provincial de Abancay. La fuerza del desarrollo.